bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a presentar un avance exclusivo de la telenovela la telenovela el amor invencible la cual está en su primera etapa en su primera semana y estamos disfrutando de los primeros capítulos de esa telenovela así que si tú eres un fanático de esta te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de esta increíble telenovela el final de los torre negro para nadie es un secreto que leona bravo ha llegado para enamorar endulzar a todos empezando desde los más pequeños hasta los más grandes veremos más adelante como rancés torre negro le hará unas cuantas insinuaciones a la señorita leona pensando que ella podría venderse por cualquier plata también le hará unas cuantas ofertas tanto de trabajo y fuera de esto mandará a algunos hombres para hacerle bueno vamos a decir para probarla para probar su lealtad le van a ofrecer dinero a cambio de información leona va a salir de todas estas situaciones incómodas y no va a hablar absolutamente nada sobre la familia torre negro esto le hace pensar a rancés que ella es de confianza y que en ella se puede confiar ciegamente entonces esto va a pasar para que leona tome más confianza y pueda tener entonces en sus manos a la familia torre negro el final de los torre negros se acerca y leona bravo es la encargada de esto así que rancés tendrá un atentado en su propia casa sin saber quién es que anda detrás de todo esto mientras tanto david y leona seguirán haciendo sus planes calladitos cuéntame tú qué opinas sobre todos estos detalles y y y y y y y Gracias.